Buenas noches, míster. ¿Qué análisis haces de este partido cuando llega nuestra primera derrota en este año 2023 en casa? Sí, bueno, es una noche muy dura porque creo que, aunque nos ha faltado velocidad, nos ha faltado crear muchas más ocasiones. Preveíamos que iba a ser un partido de picar piedra, de tener paciencia, de desgastar mucho al rival. Creo que la primera parte nos ha faltado mucha más continuidad, más velocidad en el juego, muchas más llegadas, que el olvido se desgastase mucho más. Pero también es cierto que al inicio, cuando ellos están más frescos, se cuesta mucho más. Y, bueno, a nivel de actitud no puedo decir nada porque creo que el equipo lo ha intentado. Nos ha faltado quizás un poquito más de calidad por dentro para después buscar situaciones por fuera. Hemos probado con centros, con chutes desde afuera, han habido largueros. Y, bueno, una contra que te llegan, pues te consigue meter el gol. Bueno, al final, esto se trata de meter gol y eso se ha marcado uno. Nosotros lo hemos intentado, no hemos estado acertados. Ha sido un partido muy bueno, pero creo que tampoco era justo perder el partido hoy. Juan Luis Monzón, Canarias Radio. Buenas noches, míster. Buenas. Cuando nos plantean esto, tenemos problemas. Cuando nos juegan así, por lo que sea falta de velocidad o, como decía usted ahora, por lo que sea, no podemos o no sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, bueno, no teníamos la idea de que iban a jugar con cinco, pero sí que se iban a mantener un poco en el bloque bajo y que iba a costar mucho. Y que tenemos que estar muy atentos en las posibles contras que ellos iban a hacer. Han hecho una y han metido gol y han estado muy acertados. Pero sí que es cierto que, bueno, que cuando un equipo se encierra tanto y lo hace tan bien y está muy bien trabajado, porque también tiene mérito lo que ha hecho el Oviedo, que ha concedido muy pocas ocasiones de gol. Al final, las llegadas sí que han habido dos, tres. Recuerdo una de Marc Cardona en la primera parte, chutes de Sandro, balones al larguero sobre todo en la segunda parte. Y está claro que cuando un equipo se encierra atrás es un poco similar a cuando un equipo se queda con diez. Se meten todos los jugadores ahí atrás y nos cuesta muchísimo, es cierto. Nada, tenemos que darle una vuelta porque este tipo de partidos por lo menos no perderlo. Está claro que queremos ganarlo, pero cuando no puedes ganar por lo menos no perderlo. Y es una pena porque, ostras, han llegado una vez, una ocasión relativamente clara y nos la han metido. Pero nada, a corregir errores que hay mucho seguro y a partir del martes a pensar en el partido siguiente de Granada. Mario de la Santa, Radio Marca. Buenas, míster. No sé si no tiene la sensación, por lo menos en los últimos partidos, de que se regala la primera parte por parte del equipo. No, no, no. Es que es cuando el contrario está más fresco también. Y las palmas también, ¿no? Y las palmas también están más frescas. Sí, claro, pero cuando un equipo se limita a defender y no ha sucedido nada en nuestra área, porque estamos todo el rato volcados en el área rival, creo que no hemos sufrido. Lo que está claro es que cuando un equipo se encierra, y aparte lo han hecho muy bien también, yo creo que Álvaro lo ha intentado, que por el otro lado tanto Sandro como Marc Cardona, las incursiones de Sergi Cardona, desde fuera del área no ha habido algún golpeo, pero claro, cuando acumulan tanta gente ahí detrás es que es muy difícil entrar. Al final te enfrentas muchas veces en duelos de uno contra uno o a veces incluso de uno contra dos, porque en situaciones que recibió el balón Álvaro Jiménez, por ejemplo, en derecha, estaba Abel Bretones más la ayuda de uno de los dos jugadores más cercanos de ellos. Y eso también es difícil y nos tocaba darle una vuelta, desgastar y generar más situaciones. Y nos ha costado, es cierto que nos ha costado. Alberto González, Radio Nacional de España. ¿Qué tal, entrenador? Buenas noches, buenas noches a todos. Esto que estamos hablando yo creo que ya es un déjà vu que venimos hablando desde hace muchas jornadas. ¿Qué es lo que le pasa a esta Unión Deportiva de Las Palmas para en esos 45 minutos en el que ambos equipos están frescos, sean incapaces de generar esas ocasiones? Hoy creo que la única fue además de un pase robándole la espalda a Densolo Yodís para que entrara por banda Sandro, si mal no recuerdo, fue la única o la más clara que yo vi en la primera parte. ¿Qué le pasa al equipo para no poder generar más dentro de esa asociación en la que se siente tan cómodo y el balón sí que vaya en zonas de poco peligro de un lado a otro? Pues eso, pues el orden que tiene el equipo rival, muchas veces tenemos que intentar desordenarlo con la velocidad en el juego. No siempre es posible porque al contrario acumula mucha gente detrás y cuando te encuentras, como digo, con situaciones de uno contra uno, de duelos individuales, si no sales ganador de ese duelo, pues tienes que volver atrás e iniciar hasta que suceda eso. Cuando hemos intentado ir por dentro, ellos acumulan mucha gente y nos ha costado muchísimo, es cierto, y también hemos probado, sobre todo con Sandro, algún chute desde fuera del área y cuando no estás acertado de esa manera, pues cuesta. Pero también yo creo que te hay que poner en valor lo que hacen los equipos rivales, que tienen un plan, les sale bien, renuncian en muchas situaciones a atacar y es cierto que no hemos estado bien y que deberíamos haber atacado mucho más y con mucho más criterio y por lo menos meterles más peligros al equipo rival. Pero bueno, tenemos un perfil de jugadores que es nuestra manera de entender el juego, de jugar así. Jesús Izquierdo, Televisión Canaria. Mister, hablaba antes la pregunta de Norberto y de Juanlu, que hay que dar una vuelta. Y incido otra vez en eso porque es que está pasando mucho durante la temporada, ¿no? Parece como que los otros equipos sí se encierran, ¿vale? Pero Sandro, la pedida cambiada, siempre tiene que entrar hacia adentro. Parece como que no abre mucho el equipo a las bandas. No sé si en ese cambio de vuelta está esa intención de ustedes también abrir un poco más el campo. Sí, sí, sí. Tenemos, entre comillas, un perfil de jugador que nos cuesta por izquierdas. Así que tenemos a Álvaro Jiménez, a Marvin. Pejiño se siente mucho más cómodo en pierna cambiada para ir para adentro y golpear, que es lo que le pasa también a Sandro, que de hecho lo ha hecho bien, que un par de veces han golpeado cuando han salido por dentro. Lo que pasa es que, claro, los rivales también nos estudian y saben el buen golpeo que tiene Pejiño o el buen golpeo que tiene Sandro y sucede muchas veces, muy pocas veces esa situación. Sí, un jugador que hemos tenido hasta Navidad, como era Benito, que realmente abría el campo y que tenía esa velocidad y generaba situaciones de peligro de llegar por fuera y centrar. Con Sergi Cardona se intenta también, pero llega desde muy atrás y no llega en las mejores condiciones. Y sí que es cierto que nos falta la posibilidad de tener el perfil de jugadores bien abiertos por las dos bandas. En la derecha, que sí que creo que lo tenemos, en la izquierda no. Pero cuando no tenemos ese perfil de jugadores, pues intentamos meter jugadores por dentro para que Sergi se pueda incorporar, como habéis visto, y no siempre es posible. Creo que el equipo lo ha intentado. No hemos estado bien, es cierto que no hemos estado bien, pero el equipo lo ha intentado y le ha puesto todas las ganas del mundo. A partir de ahí, pues si no hemos conseguido ganar, tenemos que darle una vuelta, por supuesto, y seguir insistiendo en cómo podemos hacer daño a los equipos rivales que se encierran, como ha dicho por ejemplo Loviedo, y que encima se llevan la victoria. Cristian Santana, Mundo Deportivo. Buenas, entrenador. Incidiendo en lo que te comentaba Jesús, en darle una vuelta, entonces que ha notado que hay una tónica que se repite, en ese darle una vuelta, ¿qué soluciones plantea? ¿Renunciar al estilo? ¿Cambiar el esquema? ¿Qué soluciones plantea? ¿Se va a ir pimienta? Para ese darle una vuelta. Y la segunda, la afición, le ha puesto mucha ilusión más que nada por los resultados que se han dado, viene a ganar Albacete. ¿Qué se le dice hoy a la afición cuando llega a 20.000 personas y ve perder a su equipo? Gracias. Bueno, a la afición no le puedo decir nada, al revés. Solo decirle que muchas gracias, que es cierto que son 20.000 personas, creo que pocos estadios de la segunda división van a tener tanta afluencia de público como tenemos nosotros, han animado muchísimo desde el primer momento. Nos encanta ganar, y cuando ganamos fuera es muy bonito, pero nos encanta ganar aquí en el Gran Canaria, y no ha sido posible, es cierto. Y yo creo que no hemos estado acertados, no hemos estado bien, han llegado una vez ellos y nos han metido un gol, pero no ha sido por falta de actitud. Yo creo que los chicos se lo han intentado. No hemos estado acertados en los últimos metros, nos ha faltado la acción en el juego, pero actitud de los jugadores yo no creo que haya sido una falta de actitud para ir a por el partido. Al final se está acercando también los últimos partidos, todo el mundo se está jugando mucho, lo que se está jugando mucho, cuesta muchísimo ganar y no hemos estado bien. Y darle una vuelta a analizar lo que hemos hecho hoy mal, que han sido muchas cosas, lo que hemos hecho bien, y plantear el partido del fin de semana que viene contra el Cartagena en función del rival que nos vamos a encontrar delante, que es otro perfil completamente diferente al Granada, perdón, que es completamente diferente al que nos hemos encontrado hoy, seguro, y a partir de ahí intentar hacerle con nuestro juego, con nuestro perfil de jugadores, el máximo daño posible para ganar los tres puntos el fin de semana que viene. Norberto, Radio Nacional. Dos cuestiones, míster, y en ninguna se pone en duda la entrega de los jugadores, pero sí quisiera preguntarle por el hombre en punta. En los últimos partidos, Mar, en otras, Loren, sobre todo por cómo se dan las primeras partes, su participación es muy escasa en el juego del equipo y, por regla general, muy lejos de la zona en la que ellos son peligrosos. ¿Cómo se puede hacer más activo a estos jugadores? Porque parece a veces que la Unión Deportiva las palma, y repito, parece, lo digo en exageración, que juegue con uno menos, porque efectivamente ellos están muy lejos de donde son verdaderamente más aprovechables. Y la segunda… Perdona, cuando dices muy lejos, ¿te refieres muy lejos del área? Del área, del área, sí. Sí, que tienen que bajar mucho. Más cerca de la portería contraria. Exacto, exacto. Y la segunda, hoy hemos pasado de poder ser líderes, hablamos de lo ajustado que está la competición, a mañana incluso poder caer algún puesto en la tabla clasificatoria, dependiendo de lo que hace él a la vez. ¿Cómo lo gestionamos dentro del vestuario? Lo llevo diciendo todo el año. Cuando queden tres jornadas, tres, cuatro, no sé, tres jornadas, miraremos dónde estamos, los puntos que tenemos y a qué podemos aspirar. Yo ahora mismo estamos todos de bajón, está clarísimo, queríamos ganar el partido y lo hemos intentado por todos los medios, no ha sido posible. Y sabíamos que iba a ser muy largo, sabíamos que iba a ser muy duro y no somos nosotros. A todo el mundo le está costando ganar muchísimo, muchísimo. Y como digo, cuando queden dos, tres jornadas, miraremos dónde estamos y a partir de ahí iremos a por el objetivo que podamos conseguir. Y con el tema del delantero. Al final, cuando tienes un perfil de delanteros como el que tenemos nosotros, que no tenemos a Florian Donne, que es el que, vamos a decir así, puede ser mucho más estático, más referencia, más de ganar duelos en los saltos, más rematador, entre comillas, con un perfil mucho más definido. Tenemos jugadores como Marc, como Sandro y como Loren, que técnicamente están capacitados para jugar, para asociarse bien y participar mucho del juego. Lo que está claro es que cuando la pelota va por fuera, necesitamos que esos jugadores estén dentro del área. Hoy ha sido un partido en el que nos ha costado muchísimo también llegar por fuera, porque como digo, el Oviedo ha defendido bien con muchos jugadores allí y hemos tenido que intentar asociarnos por dentro para generar situaciones de peligro. Hacer que salieran el equipo contrario y en alguna situación que hemos buscado el valor largo con entradas de Enzo, con entradas creo que de Marc Cardona, de Sandro en alguna situación y no hemos estado acertados. Pero claro, el perfil de jugadores que tenemos nosotros es este. No es un perfil de una referencia que se pueda mantener mucho más allí y yo creo que ellos lo han intentado. Aparte tienen la posibilidad de jugar tanto en punta como por fuera, que han hecho estas dos variantes, tanto Sandro como Marc. Y nada, estoy convencido que en el momento que estén acertados de cara al gol, todo esto va a cambiar. Jesús, Televisión Canaria. Mister, yo le quería preguntar por Kirian. ¿Ha pasado algo para que no entrara en la convocatoria, decisión técnica? Porque como viene diciendo en las últimas semanas que está muy, muy cerquita de jugar, que está progresando, igual, no sé, nos hemos creado todos igual una expectativa de que está más cerca de lo que realmente está después de haber pasado lo que ha pasado, competir a primer nivel en segunda división. Kirian, no hay ninguna queja, todo lo contrario, no ha tenido una lesión tipo, como puede tener otro compañero. Él desde más o menos enero aproximadamente está entrenando con el equipo, ha ido de menos a más clarísimamente y llegó un momento en el que era lo que comunicaba que yo creía que ya iba a estar cerca del equipo. Ya está dentro del equipo, lo que pasa es que ahora tengo muchísimos jugadores para jugar, está todo el mundo bien excepto Florín y es, me parece, la primera vez que tengo que dejar a alguien fuera de la convocatoria porque creo que esto no había sucedido nunca. Kirian en este momento es un jugador más y tiene muchísima competencia y nos estamos jugando mucho y por desgracia para él hay otros compañeros que están muchísimo más rodados y por eso hemos decidido que hoy no se vistiese. ¡Gracias!